Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 inician este jueves 7 de septiembre. Esto ha generado mucha expectativa para los amantes de este deporte, quienes esperan el debut de nuestra selección. Son tres partidos los que se disputarán en la fecha 1. El primer partido es Paraguay vs Perú. Este se jugará en Ciudad del Este a las 5 y 30 de la tarde hora ecuatoriana. Seguido a las 6 de la tarde, Colombia se medirá ante Venezuela. Este partido se disputará en Barranquilla. Y para finalizar, nuestra tricolor ante el actual campeón del mundo, Argentina. Un reñido partido que se jugará en Más Monumental de Buenos Aires a las 7 de la noche. Como ecuatorianos tenemos la fe intacta en este partido que da inicio a este campeonato tan esperado. Recogimos varios pronósticos de algunos arenillenses quienes nos comentan el resultado de Argentina vs Ecuador. Siendo optimistas, yo quisiera que le metan 5 a 0, como Barcelona le manda al otro equipo. Pero yo creo que hay que ser realistas. Estamos atravesando un buen momento, hay nuevas figuras. Ya tenemos representantes, creo, en los principales equipos de todo el mundo. Y hay material, hay material humano, tienen técnica, tienen calidad, tienen juventud, tienen fuerza. Ahí está la experiencia de Ener. Entonces, yo creo que si le ganamos, por lo menos que sea optimista y si realista, yo creo que 2-1 ganamos. Hay que ponerle fe. No me gusta porque no lo convocan a Leonardo Campana. Pero hay que respetar las decisiones del técnico. Tiene su experiencia, tiene su visión, tiene su planteo. Me imagino que van a explotar ese toque práctico que tienen entre la mezcla de un equipo y otro. Y ahí tienen que acoplarlo. En realidad el técnico tiene un trabajo muy fuerte, pero hay que respetar. No le digo no, me gusta lo que no lo han convocado, pero esperemos por el bien de todo el país y de la selección y del equipo que tengamos buenos resultados. Bueno, como ecuatoriano yo sí deseo que Ecuador gane, así sea 1-0, pero que gane. Ese es mi pronóstico que yo le puedo como ecuatoriano, pues, reobrecer a nuestra selección. Yo pienso que los jugadores que están en esta convocatoria responden, son jugadores profesionales que están jugando en las ligas extranjeras. Y eso es una garantía para nuestro fútbol ecuatoriano. Según mis cálculos, y por lo que veo, Ecuador mañana empata un 2-2 con Argentina. Son mis cálculos logarítmicos y aritméticos. Ahí sí te las voy a dejar en stand-by porque no mucho estoy con los jugadores que están en la selección. Aún no he leído los convocados, les cuento, pero sí puedo augurar un empate. Al menos Ecuador tiene ahora una nueva juventud de jugadores, pues, sé que hay muy pocos de la selección anterior. Estamos con jóvenes de 17 años, creo, de 21, de 23. Necesitamos como que una selección más oxigenada, pero aspiramos a ese empate en Argentina. Se espera que nuestra selección nos dé la sorpresa en esta primera fecha y poder vencer al albiceleste, tal y como lo hicieron rumbo a Rusia 2018 con dos tantos a cero. Los 23 jugadores convocados ya se encuentran preparándose con el técnico Félix Sánchez Vaz para la doble fecha de eliminatorias. La siguiente será este martes 12 de septiembre. En esta ocasión la actriz se enfrentará a Uruguay en el Estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 4 de la tarde.